Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy Lauvet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. Hola, hola a todos y bienvenidos a este espacio, el tercer episodio del podcast Diario de un Veterinario. Estoy muy emocionada de estar acá el día de hoy. Esto quiere decir que si estás escuchando este episodio probablemente te gustaron los demás. Como pudiste ver, este es un espacio en el que estamos profundizando en temas que nadie nos enseña, que no vemos en la carrera ni en la profesión de veterinaria, ni de auxiliar, ni en general en el mundo veterinario. Estamos hablando de temas que son importantes en nuestra vida profesional pero también personal y hoy quiero que en este episodio hablemos un poco más sobre por qué es importante hacer una sola cosa, por qué es importante tener una prioridad y un propósito claro a la hora de escoger nuestras tareas del día a día, de delimitar muy bien nuestros sueños, nuestras metas y escoger lo que queremos hacer. Entonces estamos acostumbrados a creer y durante años nos han metido en la cabeza y nos han dicho que debemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, que debemos ser muy productivos, que debemos ser multitasking o que debemos hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Pero hoy vamos a hablar de por qué esto es un mito, por qué todos los veterinarios y en general durante cualquier profesión debemos enfocarnos muy bien en hacer una sola cosa. Hoy te voy a contar algunas enseñanzas de un libro que me leí hace un tiempo y que me encantó, así que vamos a hablar de temas que tú vas a poder empezar a aplicar a partir de hoy. Entonces como te dije, normalmente nos enseñaron que la multitarea es una competencia necesaria que debemos implementar en nuestro día a día, que debemos implementar en nuestro trabajo para poder desenvolvernos de la mejor manera en nuestro mundo laboral. Pero durante muchos años ya hemos podido ver diversos estudios que desmienten esto, que dicen que el multitasking antes nos va a retrasar, nos va a impedir llegar muchísimo más a nuestras metas. Entonces vamos a profundizar un poquito más en estos términos y es que la multitarea es esa capacidad de realizar múltiples actividades al mismo tiempo. Entonces en este caso le vamos a estar prestando la misma atención a cada una de ellas. Entonces muchas personas ven esto como una habilidad como de la nueva generación, porque podemos usar el celular, ver el computador, ver el televisor y hablar al mismo tiempo, pero en realidad esto es una competencia que hemos desarrollado, pero no significa que sea bueno implementarlo en nuestro día a día en el trabajo. Creo que los veterinarios somos el ejemplo perfecto de la multitarea y es que la mayoría de veterinarios hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Incluso antes de graduarnos no nos decidimos por qué especie queremos irnos, no nos decimos por qué especialidad queremos irnos, sino que empezamos a hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces nos graduamos, somos veterinarios de gatos, de perros, de caballos, hacemos anestesia, también hacemos cirugía, hacemos medicina interna, hacemos un poco de etología, o sea, hacemos de todo al mismo tiempo. Y lo digo que lo hacemos porque a mí también me pasó, yo también estuve ahí y también estoy en un proceso en este momento de enfocarme mucho más en una sola cosa, pero siento que es muy importante entender que en nuestra profesión hay muchísimas ramas, muchísimas especialidades. Claro, todas nos llaman muchísimo la atención, entonces para un veterinario a veces es difícil enfocarse en una sola cosa. También estamos acostumbrados a que en las clínicas nuestros mismos clientes nos exigen ser multitasking porque quieren que sepamos de todos los animales, de gatos, de perros, de conejos, de hurones, de animales exóticos y creen que es nuestra responsabilidad saber o tener el conocimiento de todos estos temas o todas estas especies. Y lo cierto es que no debe ser así. Como podemos darnos cuenta, hay muchas especialidades en la medicina veterinaria, ya sea en grandes especies, en pequeñas, ya sea que te desempeñes en otra área de la veterinaria, pero hay muchísimas ramas y esto se debe a que el mundo de la veterinaria es demasiado, demasiado extenso. Creo que hay muchísimas áreas de trabajo. Vamos a profundizar en estas áreas más adelante en otro episodio porque creo que esto es algo que da para un episodio entero, pero estamos acostumbrados a creer que los veterinarios tenemos esa labor o ese deber de saber de absolutamente todo. Y normalmente cuando somos veterinarios, el vecino, la abuela, el tío nos dice, ay, usted que estudió veterinaria, venga, revíseme este caballo, esta vaca, este marrano, este gato, este perro, esta gallina, o sea, todos los animales del universo. Y muchas personas no entienden que son especies diferentes, que necesitan enfoques distintos y que nosotros como veterinarios, pues no podemos saber de absolutamente todo. Pero hoy vamos a profundizar también en por qué es importante enfocarnos en una sola cosa, no solamente especie ni especialidad veterinaria, sino en cada actividad que hacemos en el día a día. Porque como veterinarios tenemos un montón de tareas en nuestro día a día, sin importar el campo en el que te desempeñes, y siempre empezamos a realizar esas actividades al mismo tiempo y eso exige que nuestro cerebro cambie la atención demasiado rápido. En un momento está súper enfocado en estudiar sobre un caso clínico en particular de un paciente que te llegó y al otro caso tienes que aprender a ser peluquero, al otro caso tienes que lidiar con situaciones de tu día a día que finalmente te ponen demasiados retos y te obligan a que tu cerebro se vaya distrayendo demasiado rápido, no te concentres y no logres enfocarte en una actividad específica. Entonces, claro, aquí cuando tenemos tantas tareas, tantas labores para hacer en un día, es cuando nos empezamos a sentir agotados y cansados y donde es mucho más fácil que aparezca el síndrome del quemado, el síndrome de estrés laboral que lo vimos en el primer episodio, si no lo has escuchado te invito a hacerlo porque sin duda te vas a llevar muchos, muchos aprendizajes. Entonces, claro, estamos cansados en la jornada laboral y tenemos esa sensación de no haber hecho nada, de no haber terminado ninguna tarea pendiente. O sea, ¿a quién no le ha pasado que tiene un montón de cosas para hacer en el día, tiene un montón de una lista de pendientes y de tareas y siente que al final del día no hizo absolutamente nada? Precisamente porque nos enfocamos en un millón de cosas que tal vez no eran las más importantes, que nos desviaron del camino que queríamos seguir y que finalmente no nos aportaron demasiado. Eran cosas inmediatas que teníamos que hacer, que solucionar. Siempre estamos enfrentándonos a constantes problemas y situaciones que necesitan de nuestra atención. Entonces hay que tener en cuenta que mantenerse ocupado no implica que estés trabajando eficazmente, ni mucho menos que estés siendo más productivo. El hecho de que estés cansado, que te mantengas con mil cosas no significa que te estés acercando a cumplir tus sueños, a lograr todas esas tareas que tienes. Entonces son muchísimas las personas que creen que la multitarea es indispensable para poder enfrentarse a cualquier sobrecarga de trabajo. Claro, tienes muchas tareas, pues las tengo que hacer lo antes posible o lo más rápido posible o al mismo tiempo. Pero en lugar de aliviar todas esas exigencias o esa carga, solo está aumentando la carga y los problemas. Y ahora te quiero hablar sobre algunos aprendizajes que tuve con un libro que van súper bien a este tema, al que estamos hablando el día de hoy, de hacer solo una sola cosa. El libro se llama The One Thing o Una Sola Cosa y el autor se llama Gary Keller. Entonces este libro, sin duda te recomiendo muchísimo que te lo leas. Este libro aplica para cualquier profesión, para cualquier carrera y te abre muchísimo la mente, te explica muchas cosas que a veces somos como wow, llevaba toda mi vida pensando lo contrario. Y hoy quiero compartirte algunos aprendizajes que yo tuve con este libro, que sin duda son los más importantes para mí. Son siete aprendizajes que me ayudaron muchísimo más a enfocarme en mi camino, a enfocarme en una sola cosa como veterinaria. Y por eso hoy en día intento cada vez ser más productiva, tener mi propósito claro y acercarme más a esos sueños o a esas metas que tengo. Entonces, el primer aprendizaje que quiero darte el día de hoy es que no todo tiene la misma importancia. Estamos acostumbrados a hacer todos los días o en mi caso yo lo hacía así, hacía una lista de pendientes o una lista de tareas. Bueno, qué tengo que hacer hoy, qué pacientes tengo, qué tengo pendiente, estos resultados de estos exámenes los tengo que leer, tengo que enviar este tratamiento, tengo que comprar tal cosa, estos insumos. O sea, hacía como una lista de tareas de cosas que tenía que hacer en el día. Y claro, yo iba chuleando y tachando esa lista de tareas y se me pasaba el día haciendo un millón de cosas que finalmente estaban aportando a mi profesión, estaba ejerciendo mi profesión, pero que poco a poco me estaban acercando a la vida que yo soñaba o a lo que quería lograr. Entonces, con este libro entendí que es mucho más importante hacer una lista de éxito que una lista de pendientes. Entonces, no todo tiene la misma importancia porque para tener éxito en tu profesión, en lo que haces, debes planear y debes decidir qué tarea tiene más prioridad. Entonces, una lista de tareas o de pendientes consiste en todas esas actividades que tienes que hacer, pero la lista de éxito está pensada y diseñada específicamente para generar los resultados que tú quieres lograr. La lista de tareas siempre es demasiado larga. Siempre es comprar esto, llamar a no sé quién, hacer esto. Oye, y no significa que tengas que dejar de hacer esa lista de pendientes, no, porque si la lista de pendientes nos ayuda a estar más organizados durante el día, eso está muy bien, pero enfócate también en hacer una lista de éxito. Esa lista de éxito, sin duda, va a ser mucho, mucho, mucho más cortica. A diferencia de una lista de pendientes que tiene un millón de cosas para hacer. Entonces, todos los días que te tienes que ocupar de un montón de actividades diferentes, siempre caemos como en ese error de creer que todas son urgentes, que todas son inmediatas, que ninguna, ninguna, ninguna puede esperar. Y ahí es cuando se nos vuelven todas tan importantes que, todo parece urgente, le damos la misma importancia a todas las tareas, pero la realidad es que no es así. Si pensamos que todas las tareas pendientes tienen la misma importancia y la misma urgencia, entonces vamos a intentar hacerlas todas al mismo tiempo, lo que va a disminuir, obviamente, nuestra productividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que no tiene todo la misma importancia y empezar a ver qué sí debo hacer el día de hoy y a qué le voy a entregar todo mi tiempo, mi dedicación y toda mi energía. El segundo aprendizaje es por qué no ser multitasking. Entonces, nuevamente, volvemos a lo que te mencioné al inicio y es que si tenemos muchas tareas por hacer, siempre vamos a atender a intentar realizar todas al mismo tiempo y lo antes posible. Entonces, el problema es que cuando ya tratamos de hacer varias cosas al mismo tiempo, no vamos a conseguir finalizar ninguna o no vamos a hacerlas bien, porque al final no nos vamos a concentrar en ninguna de ellas. Entonces, eso pasa porque la capacidad de multitasking es contraproducente y antes va a ser que perdamos más tiempo. Acá quiero profundizar en un tema que para mí, pues es una experiencia que yo viví cuando me gradué de la universidad. Me acuerdo que cuando yo me iba a graduar de la universidad, yo no me decidía en que sí quería especializarme en equinos o en caninos y felinos. O sea, eran como las especies que más me llamaban la atención y yo no sabía cuál de las dos quería en mi vida. Entonces, hubo un momento de mi vida donde dije, bueno, yo voy a hacer las dos. Voy a trabajar en caninos y felinos, pero también voy a empezar a trabajar en equinos. Durante ese mismo tiempo también estaba con mis redes sociales, entonces tenía Instagram, hacía contenido, trabajaba con algunas empresas, estaba escribiendo mi primer curso, también estaba pensando en crear mi canal de YouTube. Entonces, como puedes ver, tenía demasiadas cosas pendientes, quería hacer un millón de cosas al mismo tiempo y yo decía, yo puedo con todo, yo quiero hacer todo y lo voy a hacer. Entonces, cuando me gradué, dije, listo. Entonces, yo voy a empezar a dedicarme a caninos, a felinos, a equinos, al canal de YouTube, voy a dar conferencias, voy a crear un curso, voy a hacer contenido en Instagram, voy a hacer contenido en YouTube. Como te puedes dar cuenta, son muchas cosas al mismo tiempo. Te pongo este caso en particular, pero puede ser tu caso diferente y es que quieres especializarte en equinos, pero también en mascotas no convencionales o te encanta la anestesia, pero también te encanta otra especialidad o así sucesivamente nos enfrentamos a muchos panoramas. Entonces, yo no sabía qué quería decidir y ahí fue cuando me leí este libro. Y leyendo este libro me di cuenta que si yo hacía todas estas cosas al mismo tiempo, finalmente no iba a hacer nada bien. Probablemente mis pacientes equinos no iban a tener lo mejor de mí porque yo también tenía que repartirme tiempo para aprender sobre caninos, aprender sobre felinos, aprender sobre edición de videos, aprender sobre un millón de cosas que quería hacer al mismo tiempo. Entonces, yo no le iba a entregar lo mejor a mis pacientes y por ende yo no iba a hacerla mejor en ninguna de esas cosas. Si nos enfocamos en hacer demasiadas cosas, si nos enfocamos en varias especies, si nos enfocamos en varias áreas, créeme y te lo puedo asegurar que va a haber alguien que sí le está entregando todo su tiempo, toda su energía a esa sola cosa que tú estás haciendo con muchas otras. Esa persona va a ser mucho mejor que tú, va a poder prestar un servicio mejor, va a saber muchísimo más y va a alcanzar un nivel de éxito también muchísimo más rápido que tú porque tú estás concentrado en un millón de cosas pequeñas, mientras que hay muchas otras personas que se están enfocando en cada una de esas que tú estás haciendo. Claro, si tú no te enfocas en una sola tarea, en una sola área, en una sola cosa, difícilmente vas a poder ser el mejor en esa sola cosa porque tu energía, tu tiempo, tu conocimiento se está dividiendo en muchas cosas. Mientras que si centramos toda esa energía, ese conocimiento, ese tiempo, esas ganas en una sola cosa, en ese propósito, créeme que los resultados van a ser completamente diferentes. Entonces, en este punto quiero invitarte a que empieces a identificar cuál es esa cosa, cuál es tu única cosa y tenla como una prioridad. El tercer aprendizaje es la disciplina. Muchas veces creemos que para alcanzar el éxito solo podemos ser disciplinados. O sea, creemos que la disciplina es como el puente a ser felices, a tener libertad financiera, a tener una vida llena de éxito. Y la verdad es que no se trata de hacer todo bien, sino de hacer bien una sola cosa, como lo que te mencionaba anteriormente. No se trata de ser súper disciplinado y cumplir con todas las tareas que tienes en tu día a día y con todos los pendientes que escribiste, sino de que solo esa cosa a la que tú te vas a enfocar la hagas demasiado bien. Cuando encontramos esa actividad en la que nos queremos centrar, es mucho más difícil que podamos ser disciplinados en otras áreas, obviamente. Pero en esa actividad o en esa área sí nos vamos a destacar, sí vamos a ser disciplinados y esa es la que nos va a conducir a ser mucho más productivos y a ser más exitosos. El cuarto aprendizaje es que no siempre vamos a tener motivación. Tendemos a creer que siempre vamos a tener una motivación por nuestro trabajo y en esta área o en este campo veterinario muchísimo más, porque la mayoría de veterinarios estudiamos esta carrera porque amamos nuestra profesión, pero eso no significa que la motivación siempre esté presente, no significa que siempre tengamos ganas de hacer las cosas, ni significa que siempre tengamos esa fuerza de voluntad para realizar cada tarea. Y esto es normal, esta creencia no puede estar más alejada de la realidad. La fuerza de voluntad, la motivación es limitada. Por lo tanto, hay que aprovecharla para hacer la actividad más importante antes de que toda tu motivación, toda tu fuerza de voluntad se agote, porque no vas a tener fuerza de voluntad, no vas a tener motivación para hacer muchas tareas durante el día o durante unos meses o durante unos años. Tarde o temprano esa motivación se va a acabar, así que debes aprovecharla cuando más la tengas en tu cuerpo, cuando más te sientas motivado, cuando más quieras hacer algo en esa cosa en la que decidiste centrarte. Porque de esta manera, cada día vas a estar mucho, mucho más cerquita de alcanzar esos objetivos que te habías planteado. El quinto aprendizaje es que debemos tener un equilibrio en nuestras prioridades. No existe un equilibrio perfecto entre nuestra vida profesional y nuestra vida laboral. Siempre lo estamos intentando, siempre estamos buscando ese equilibrio y esa perfección, pero finalmente es muy, muy difícil cuando tenemos una prioridad. Entonces, si nuestra prioridad es nuestra familia, eso se debe reflejado en nuestras actividades del día a día, en lo que hacemos todos los días, en nuestras actividades. O si nuestra prioridad es ser el anestesiólogo más reconocido, ser el más teso, el que más experiencia tiene, pues esa va a ser nuestra prioridad. Y claramente nuestra vida personal puede pasar a un segundo plano. Entonces debemos tener un equilibrio, buscar ese equilibrio en esas prioridades que tenemos. No podemos poner en primer plano el trabajo y en segundo plano la familia o viceversa, porque debemos buscar siempre un equilibrio entre esas prioridades. Entonces, para tener una vida equilibrada, tenemos que saber cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras prioridades y a cuáles les vamos a poner todo nuestro empeño y toda nuestra dedicación. El sexto aprendizaje es una motivación a pensar en grande. Es muy común que las personas le tengamos miedo al éxito, le tengamos miedo a soñar en grande, muchas veces por el miedo al fracaso. Cuanto mayor es el éxito o los sueños que tenemos o el éxito que aspiramos, va a ser muchísimo más ese miedo que vamos a sentir. Entonces, esto siempre va a ocurrir, es totalmente inconsciente e incluso nosotros mismos empezamos a sabotearnos en el camino. Empezamos a sentir que no somos suficientes, que no vamos a ser capaces de lograr eso, que cómo nosotros vamos a soñar así de grande, cómo nos vamos a visualizar así, cómo lo vamos a lograr. Entonces empezamos nosotros mismos a cuestionarnos y a interrumpir ese camino que estamos creando. Pero que es muy valioso pensar en grande. Es importante nosotros mismos empezar a creernos ese cuento, empezar a creernos ese sueño que tenemos y no pensar chiquito. Si tú sueñas con ser el mejor cardiólogo de Latinoamérica, si sueñas con ser un veterinario supremamente teso y reconocido en odontología equina, sueña en grande, piensa en grande y empieza a trabajar por ese sueño. Voy a poner un ejemplo y es que a veces decimos, bueno, a mí me encanta la ortopedia en caninos, pero es una especialidad muy difícil, de mucho estudio, muy complicada, de mucha dedicación. Entonces, bueno, pues yo voy a hacerlo, pero probablemente van a haber personas mucho más esas que yo, mucho más reconocidas, a las que van a buscar mucho más, que van a saber hacer esas cirugías muchísimo mejor que yo. Entonces nosotros mismos nos empezamos a sabotear y a frustrar sin ni siquiera muchas veces haber empezado el camino. Entonces, este aprendizaje es una invitación, una motivación a pensar en grande, a no creer que tú tienes esos limitantes, no porque estés empezando, no porque no tengas experiencia, no porque de pronto no eres el mejor en algo, no significa que puedas crear un plan estratégico para lograrlo. Entonces, pensar en grande es importante y hace parte de lo que debes empezar a ver como una prioridad y también es muy importante crear un plan estratégico para que conviertas ese pensamiento que tienes en una realidad, porque obviamente no se trata con soñar algo, sino con crear un plan de acción que te lleve a cumplirlo mucho más rápido. Y el último y séptimo aprendizaje es que te quiero invitar a que de verdad te centres, te concentres a encontrar tu propósito. Los autores de este libro, el que te menciono, The One Thing, ellos hacen demasiado énfasis en que debemos descubrir nuestro gran por qué. Ese propósito por el que te levantas todos los días en las mañanas, por el que sueñas, por el que quieres crear en grande, por el que quieres crear nuevas cosas, por el que te motivas todos los días. Entonces, si todavía no sabes cuál es tu propósito, todavía no sabes en qué te quieres enfocar o cuál quieres que sea esa cosa tuya, que tú digas esto es lo que yo quiero. Si tuvieras que escoger entre todas las cosas que haces o las que sueñas una sola cosa, cuál sería, cuál harías y a qué le entregarías toda tu energía y toda tu dedicación. Si aún no sabes cuál es, te invito a que con este episodio empieces a tratar de averiguarlo, porque tu gran propósito lo ideal es que te responda a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo único que tú puedes hacer para que todo lo demás sea mucho más fácil e incluso innecesario? ¿Qué puedo hacer para que todo lo otro pase a un segundo plano? Entonces, respóndete esta pregunta y vas a ver que va a ser mucho, mucho más fácil encontrar cuál es ese propósito, qué sería eso que tú sueñas con hacer si pudieras hacer solo una cosa todos los días, ¿qué sería? Y vuélvete el mejor en eso. Esa es la conclusión de ese podcast. Escoge una sola cosa que te encante, que te llame la atención, que te mueva todas las fibras de tu cuerpo y enfócate en ser el mejor en esa sola cosa. No importa el área, no importa la competencia, no importa la experiencia. Piensa, si no tienes ninguno de esos factores que a veces nos hacen cuestionar y nos impiden seguir un camino, ¿cuál sería esa cosa? ¿Cuál sería tu gran por qué? Ahora empieza a crear un plan de acción con esa respuesta y ahora pon en marcha ese camino al que quieres llegar. Hemos llegado al final de este tercer episodio. Espero de todo corazón que te haya gustado muchísimo. Me encantaría saber qué tal te pareció este video, así que con tu calificación también me ayudas a saber si te gustó este episodio y los demás. Gracias por escucharme y por quedarte hasta el final. ¡Chao, chao!